No te pierdas este viernes la entrevista que hicimos con... ¡El gran silencio! ¡Pura sabrosura! Oye, muy buena, no se la vayan a perder. Por supuesto, este viernes en Desvelados, como a las 10, 10 y cuarto de la noche. Ya ves que el internet es medio flexible. Y no te duerma, sigue viendo. ¡Desvelados! Tenía ganas de decir eso.